con Lisandro Martínez Gorostiaga, que es el subsecretario de Asuntos Penales de la Provincia de Santa Fe. El tema con el cual empezamos esta nota, gracias por venir, doctor, es el de las pulseras electrónicas, que es un tema que se hizo el anuncio, se está esperando con gran expectativa, especialmente para muchos casos, pero especialmente para violencia de género. ¿Para cuándo está empezando, para cuándo empezaría la experiencia piloto? Bien, el tema de las pulseras electrónicas o tovilleras o dispositivos de control electrónico es un proyecto que la Provincia de Santa Fe estima tenerlo implementado para fin de año o principio del año que viene. Específicamente, nombrás un tema muy interesante que es el de ofensores sexuales. Y de violencia de género. Y violencia de género, exactamente. Dos casos serían. Y violencia de género, sí, pero está orientado más que nada al concepto del preso domiciliario. O sea, aquella persona que está condenada y por algún beneficio no está dentro de una penitenciaría, sino que está dentro de su casa con un beneficio de prisión domiciliaria. Para esas personas la Provincia de Santa Fe va a empezar a implementar, como bien decía, un modelo, una prueba piloto, para ver cómo funciona y con la tecnología que se está queriendo implementar. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos en estos casos que estamos todos los días escuchando testimonios de mujeres desesperadas que piden, además de la custodia, además del botón de pánico, algo que impide que sus exparejas, que por lo general son ellos los que ejercen la violencia de género, se acerquen más. Las órdenes de restricción no alcanzan. Por eso este tipo de pulsores electrónicas está pensado para este tipo de personas. Sí, eso sería igualmente, hay que pensarlo de esta manera, hay una obligación legal que nos da la Ley Nacional de Ejecución Penal, la 24.660, que es la primera vez que se regula dentro de una ley la aplicación de este dispositivo electrónico para personas vinculadas a delitos sexuales con una condena de ejecución condicional. Esto que vos estás mencionando sería un segundo nivel, en realidad hay tres niveles de control a aplicar. Uno es el control que aplica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, que es para personas condenadas o para personas que tienen una probation o una condena de ejecución condicional. Que en reglas de conducta tendrían que aplicarle esto que es una manda judicial y nosotros como organismo de aplicación lo tendríamos en cuenta. Otro nivel es el de Ministerio de Seguridad, que son para salidas transitorias, las más conocidas salidas transitorias. Con conocidas violaciones. Bien, exactamente. Violaciones de la ley. Sí, 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 de incumplimiento de las reglas. Y un tercer nivel que tiene que ver con la aplicación de la persona que está privada de su libertad con este beneficio, pero durante el proceso. A lo mejor no está privada de su libertad, está en libertad, pero tiene que cumplir ciertas reglas de conducta. Eso lo aplicaría el Ministerio Público de la Acusación, que sería el Poder Judicial. Por eso en esos tres niveles es que nosotros tenemos el plan de ir implementándolo. Avanzando. Vamos a comenzar por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para prisiones domiciliarias. Personas que están condenadas y con esa prisión domiciliar. ¿Cómo funciona, Sandra? Bien, la pulsera funciona, digamos, el ejemplo más común es tener en cuenta un teléfono inalámbrico, donde vos tenés el aparato por el cual hablas, que está colocado, sea en el brazo o en la pierna, y eso emite una señal a una central que está colocada en el domicilio. Esa central lo que genera es un radio de movimiento de esa persona. Cuando la pulsera se queda sin pilas, se rompe, la persona sale del radio o la razón que sea, dispara una alerta, este sistema lo toma o directamente se desenchufa, eso dispara una alerta a lo que es el centro de monitoreo. El centro de monitoreo conecta con el 911 y el 911 enviaría el móvil para ver cuál es el resultado de esa alerta que emite el sistema. ¿Estamos hablando de una respuesta de cuánto tiempo? No, la respuesta por centro de monitoreo y 911 es una respuesta bastante rápida. Por eso estamos trabajando en ese esquema donde la provincia de Santa Fe está muy avanzada en lo que es tecnología. Entonces los requerimientos propios de la provincia de Santa Fe son distintos quizás a los de otras provincias, donde tiene que trabajarse con software libre, ese software libre tiene que tener algunas características para que sea compatible con los sistemas que ya están funcionando. Y lo que tiene obviamente es un control originario donde el juez dispone esa medida, un organismo civil que es dentro del Ministerio de Justicia la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, carga ese oficio judicial al sistema, eso impacta ya en ese centro de monitoreo y la salida del sistema, más allá de esto que comenté en el medio de cómo funciona el sistema, es de la misma manera. Se da de baja por la misma oficina y el oficio queda sin vigencia o por un informe negativo de no haber cumplido con la regla de conducta. Ahí clasificaron en el diálogo con Susana el tema de los abusadores, por un lado violencia de género y después vos mencionaste el tema de los que tienen salidas transitorias o que están con libertad condicional. Hay muchas personas en un segmento y en el otro porque la ciudadanía se cruza con mucha gente que está en libertad condicional o que tiene transitorias y no lo conoce. Y a lo mejor a veces presume o presupone algún riesgo. ¿Cuántos son de un lado y cuántos son del otro? El número exacto no lo tengo, pero sí te puedo decir, no tengo el número exacto de seguridad, de justicia, que nosotros trabajamos, como decía, con condenados, o hay personas en probation, por ejemplo. El probando también tiene que cumplir esta regla de conducta. El número que vamos a empezar a trabajar no supera las 200 personas, estas personas presas domiciliariamente que tienen que cumplir con la obligación a esas reglas de conducta que normalmente es ir a firmar un libro y los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Control de la Sistema Penitenciaria hacen un trabajo en campo, sorpresivas, con visitas. Ahora, lo que es seguridad es un número que no es muy diferente, pero sí depende de cada una de las penitenciarías y del servicio penitenciario. ¿Por qué, a pesar de que presupone un gran avance el tema de la tovillera o de la pulsera electrónica o de la tovillera, no se implementó antes? ¿Qué erogación exige para un Estado? ¿Y si Santa Fe es la quinta, la segunda, la tercera provincia que lo va a tener? Bien. Si bien la erogación no es tal, como decís vos, específicamente con respecto a la tecnología, lo que sí conlleva un gran esfuerzo presupuestario es el control. El monitoreo. El monitoreo. Entonces, lo que nosotros hacemos desde la provincia de Santa Fe, como decís vos, la tercera o cuarta provincia que lo implementaría, porque también tenés un nivel nacional, o sea, el federal tiene su sistema, que lo trabajan con los jueces federales, donde se controla a pedido de los jueces directamente. Pero en el caso de la provincia de Santa Fe, que el sistema esté dentro, lo que es el software, y lo que es, más allá del hardware, lo que es la pulsera y la central, eso es lo que generalmente genera un costo de mantenimiento. Nosotros la provincia lo absorberíamos en un plazo de dos años más. ¿No va a ser privado el monitoreo? No, 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 va a ser público. ¿Y dónde va a estar? En el centro de monitoreo. Vos tenés el centro de monitoreo conectado al 9-11. Eso tenés la central en Rosario y tenés en Santa Fe. ¿Pero en Jefatura, en Piñero, en dónde? No, 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 eso está puesto en lo que es Casa de Gobierno. Ah, bien. Para cambiar de tema, un tema que se ha trabajado mucho desde la Subsecretaría de Asuntos Penales también es el decomiso de bienes, sobre todo a partir del caso de los monos, que fue lo que destapó la enorme cantidad de bienes que tenía esta banda, y la resolución de la provincia por ahí de hacerse cargo de esto y se avanzó con esto, se han logrado decomisar bienes y cuál es el destino de estos bienes. Bien, perfecto. Muy interesante. Lo que es el sistema de decomiso a nivel nacional no exige, por lo que es el compendio de legislación penal, no exige una ley distinta. Por eso, como bien dijiste, en la causa de los monos se decomisó bienes a una banda. Eso hoy, por el Código Nacional, artículo 23, es posible realizarse. Asimismo, nosotros lo que trabajamos es, en colaboración desde gestión pasada, en colaboración con las justicias fiscales, jueces, y jueces del viejo sistema de instrucción, que esta causa estaba en el viejo sistema, en la identificación temprana de esos bienes. Posteriormente que se logre el decomiso, o sea, empezar a introducir lo que es bienes en un proceso penal, que parece algo que no es común. Y la tercera etapa, que es algo muy importante, es la administración de esos bienes. Lo que nosotros hicimos de Provincia de Santa Fe es mandar una ley a la legislatura, que se trabajó en la gestión pasada, pero la mandamos ahora, que contempla estas tres etapas. Cautela temprana, decomiso, decomiso sin condena, que es algo bastante más complejo y avanzado, y administración de esos bienes. Nosotros tenemos una ley provincial que es del año 92, que necesita ayornarse, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. Definitivamente, con el avance del narcotráfico. Pero hasta ahora... No, no hay narcotráfico. En realidad el decomiso es... Cuando hay bienes comprometidos en un delito, esos bienes se pueden decomisar. No, está bien, pero yo estoy diciendo, desde el 92 hasta ahora el narcotráfico ha avanzado mucho y son mucho más los bienes en cuestión. ¿Se ha podido hacer algo con los bienes de los monos? Puntualmente está la pregunta. Bien, sí, esos bienes, lo que tiene es... Si bien la justicia decomisó una resolución de primera instancia, eso tiene una segunda instancia. La mayoría de los sujetos a los cuales se le decomisaron esos bienes en primera instancia han apelado. Otros no, pero lo que se está trabajando es que esos no pasen a la órbita del Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo pueda disponerlo mayormente con subastas y que ese dinero sea aplicado a algunos programas específicos de la provincia de Santa Fe. Bien, ¿tabemos más o menos un monto aproximado de los bienes que están en cuestión? No, no, la verdad que no, no lo tengo presente. Gracias por venir, doctor. Gracias por la invitación. Gracias.